La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, lunes de la décima segunda semana del tiempo ordinario. 21 de junio, hoy la iglesia recuerda a San Luis Gonzaga, religioso. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Luis Beltré, Abraham de Frías, Ana Niña Lora, Mercedes Jiménez, Dolores Agramonte, Olga Siri y Lucía Martínez. Para presidir la Eucaristía de hoy, está con nosotros el Padre Geraldo de Óleo, de la parroquia San Juan Bautista de la Salle, también el diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Bienvenido a la casa de la alegría, bienvenido al hogar del amor, donde todo lo antiguo quedó en el pasado, donde todo cambió de color. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de empezar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llueve la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios, autor de los dones del cielo, que en San Juan Luis Gonzaga has unido en penitencia con mirable pureza de vida, conceda por sus méritos intercesión, que si no lo hemos seguido en la castidad, lo invitemos como penitente. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido, y todos los esclavos que habían ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo, habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Él construyó allí un altar, en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tienda, con Betel a Poniente y ahí a Levante. Construyó allí un altar. El Señor le invocó el nombre del Señor. Después, Abraham se trasladó por etapa de Negev. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hoy la lectura que estamos escuchando, primero nos habla del libro del Génesis, cuando, de la historia de Abraham, todo este capítulo 13 también nos habla aquí de esta historia de Abraham y antes también del capítulo 13, con Abraham que empieza realmente, podemos decir, toda la historia de la salvación. Y es interesante cómo este hombre, Dios lo va llevando y él va obedeciendo a donde Dios lo va mandando. Inclusive, cómo lo saca de sus seguridades a un lugar donde él prácticamente va por fe, no sabe lo que va a encontrar ahí. Ya la figura de Abraham a todos nosotros nos debe decir mucho. Cuando Dios nos hace a veces estas propuestas que uno no entiende y generalmente a veces nos preguntamos ¿qué será lo que Dios quiere ahora en este momento de mí? Y lo importante es descubrir en nosotros que el que obedece no se equivoca. Y obedeciendo realmente a Dios realmente no, es difícil que nos equivocamos. Y entrar de la voluntad de Dios que nos cuesta, porque entrar de la voluntad de Dios también no es fácil, es entrar también en el sufrimiento, pues destruir a veces todos nuestros esquemas, todos nuestros proyectos. Y entrar en el proyecto de Dios que no entendemos nos cuesta muchísimo. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos siguen también a través de la radio y la televisión, en algún momento de su vida no ha visto que todos sus proyectos y que todos sus sueños, ilusiones, como que se van por tierra. Y le entra a uno como una desolación, una cosa, y le pregunta a Dios, pero ¿y qué es? Si tú mismo quisiste que me trajiste aquí, ahora me lo desbarata. Si no, aquel que sabe ver y discernir, entiende que algo bueno Dios va a sacar de esta realidad, como también así la vio Abraham. Luego después vemos aquí el Evangelio donde nos habla de algo que constantemente nosotros hacemos, hacer juicio, no juzgue, y no será juzgado, porque con la misma medida que tú uses con el otro, esa misma medida la usarán contigo. Nos pone aquí el Señor un ejemplo bien sencillo, de primero tenemos que mirar nosotros nuestros propios defectos, y después ver los defectos del otro. Mirar las debilidades mías primero, y después entonces juzgar la debilidad del otro. Es importante que siempre nosotros tengamos esto presente. Es, antes de juzgar a una persona, hay que ponerse en el zapato del otro. Si tú te pones en el zapato del otro, entiendes realmente por qué éste actúa de éste o de esta manera. Ojalá que el Señor también nos ayuda a eso, también a no juzgar, porque si Dios no nos juzga a nosotros, nosotros no tenemos derecho a juzgar al otro. Y primero ver también nuestros propios defectos, nuestras propias debilidades, antes de yo también criticar o ver las debilidades del otro. Que eso también nos hará a nosotros más, tener más misericordia y tener un corazón como lo tiene Jesucristo. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestro Dios todas nuestras peticiones. Para que en el seno de la iglesia se fomente el respeto, el diálogo, la tolerancia y la pluralidad, y todos juntos busquemos la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el anhelo de unidad de Jesús sea pronto una realidad entre todos sus discípulos y para que con caridad fraterna construyamos su única iglesia. Te rogamos, óyenos. Para que los países que están en guerra, los que negocian por la paz, los que sufren el hambre o cualquier tipo de marginación, los que viven en el exilio, se vean apoyados por los cristianos y sostenidos por Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones que tenemos ellos y esas que se quedan dentro de nuestro corazón que solo tú conoces. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 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 en Dios. Toda el alma de este pueblo la ponemos con amor, junto al cáliz y las hostias en señal de salvación. Vino y paz, danos hoy, se transformarán en Dios. Vino y paz, danos hoy, se transformarán en Dios. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, haz que nos acerquemos siempre al convite del cielo con la vestidura nocial como San Luis Gonzaga para que la participación en este sacramento nos llene de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Dejemos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste. Por Cristo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te alaban con tu gloria, te adoran las denominaciones y tiemblan potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos y serafines te celebran unido en común alegría. Permítenos asociarnos ahora a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz y dado de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por ustedes y por mucho por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Francisco Osorio, todos los pastores que una de tu pueblo llevará a su profesión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelo, a contemplar la luz de tu rostro. Te dé misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre de impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha sido derramado en tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos en peligro del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, No te resistas siquiera seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Es para ti, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Es para ti, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para quedarse habitando en ti toda la vida. Señor alimentado con el pan de los ángeles, haz que a ejemplo de San Luis Gonzaga te sirvamos con una vida pura y permanezcamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Un saludo a todos y a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias a las personas presentes en el estudio, Iris, Antonia, de la Parroquia Divina Providencia, que nos han venido a colaborar en la proclamación de la palabra. También a Wilson en la animación musical y al diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias, Padre Geraldo de Olio, que una vez más acepta nuestra invitación. Gracias, Padre, siempre apoyándonos. Un saludito allá a su feligresía, a la Parroquia San Juan Bautista de la Salle. Y a toda esa gente que en la radio extraña, que casi no lo oyen, me han dicho ese saludo. Gracias, Padre. Bueno, diré que hoy han también ungido por el espíritu, que es todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos ahí junto con un gran equipo. Y ahí está una gente que tú quieres mucho, como Josefina de Cruz. Claro. Y donde está Liz, ¿verdad? Están ahí siempre con nosotros. Todos los miércoles a las 7 de la noche. También los invito. Llevante la mano, los que tienen las dos vacunas aquí. Vamos, estamos bien, Eduardo. Aquí estamos protegidos. Invitando también a los hermanos, a los que no se han vacunado todavía. Hay gente que está hablando demasiado disparate con el asunto de la vacuna. Mira, es mejor que te dé, si te va del coño, que te dé con la vacuna puesta. Si te das la vacuna y te entuban, dicen los médicos que no les queda a uno prácticamente muy poca esperanza. Entonces, pongámonos la vacuna. Es la única manera también hasta ahora para salir rápido de esta situación que nos tiene a todos nosotros. ¿Tú crees que uno está el día entero con esta cosa puesta? Es tremendo. Así que pongámonos la vacuna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, una vez que para siempre. Amén. Con alegría y gozo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las cosas. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.